La educación tiene un doble factor, uno generar habilidades y competencias en los hombres, mujeres y familias que salen de entornos de violencia, como recomponemos esas habilidades, esos oficios previos, esos saberes previos para que la normalización, la reincorporación y la reintegración política, económica, social, comunitaria, familiar y colectiva sea posible. Pero también la educación se vuelve un pilar fundamental para entender que durante más de 200 y punta años de vida independiente, 50 años de guerra en conflicto con las FARC y el ELN, ¿cómo empezamos a desbaratar este conflicto donde no hay buenos y malos? Lo que hay es matices. En algunos escenarios yo soy bueno, en otros escenarios soy malo. En algunos escenarios estoy en una línea fronteriza. Me parece que la educación y la pedagogía para la paz van a ser fundamentales para concientizarnos a los colombianos que aquí tenemos que entender lo que pasó para que nunca más vuelva a pasar y que entre todos nos reconciliemos, que realmente hagamos unos procesos de recuperación de esa memoria para gestionar ese pasado y para generar unas garantías de no repetición que permitan la inclusión, la equidad y la movilidad social. Mire, la educación nos permite, primero, que tengamos apuestas de largo plazo. ¿Cuánto tiempo se demora un joven, un niño, en ese proceso educativo? ¿14, 15 años? Ahí es donde realmente empieza uno a transformar el país. Una educación que tenga un modelo, que sea pertinente, que sea de calidad, que tenga una buena cobertura, pero sobre todo que esté en espacios y escenarios donde la dignidad sea posible para valorar al ciudadano. Creo que la educación es el pilar donde Colombia tiene que apostar. Desde la educación es que se transforman las estructuras sociales en Colombia. Y creo que esta apuesta tiene que ser de largo plazo. Tiene que ser de más de una, dos o tres generaciones para construir el país que deseamos. Creo que hay que tener una visión de largo plazo y eso solo ocurre a través de la educación. ¿Cuáles son los temas de Holanda y Suecia que nosotros hacemos alusión? Son modelos en donde ellos, desde la visión del desarrollo, tanto holandés como sueco, como otras experiencias, apoyaron procesos en los 90 en Centroamérica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, pero también en Colombia. Y un poco lo que hemos querido es recoger esa experiencia en donde no solamente nos enfocamos en los victimarios, los desmovilizados, sino también nos enfocamos en las víctimas, en los pobres, donde está la médula del conflicto armado colombiano, en donde está la carne de cañón a las futuras violencias. Y eso es lo que tenemos que desbaratar. Adicionalmente decirle que la educación tiene una gran importancia, sobre todo la educación pública, que es la que tiene la capacidad de llegar a todas y cada una de las regiones, que es lo que necesitamos, un modelo inclusivo de educación que llegue a veredas, a comunidades rurales y a las ciudades.